Comprender la factura de nuestra compañía energética es todo un desafío. Potencia contratada, bueno. Peajes, pero no habían eliminado los peajes. Cargos, no soy la única que no entiende esto, no. El 60% de los españoles no sabe cómo se calcula su factura de la luz. ¿Y vosotros lo sabéis? ¿Qué sabéis de la factura de la luz? Lo que hay que pagar y ya está. Yo poco debo. Ya la entiendo mucho. Nunca me he parado a mirar. Hay unos impuestos, hay unos consumos, hay unos fijos y una potencia instalada. Mire, le voy a poner mi factura a ver si usted me ayuda a entenderla. Peajes de transporte y distribución. Peajes. Ideal. Otros. ¿Otros? ¿Qué es eso? Se paga, me parece que se paga el alquiler de... Cargos. Peajes de transporte y distribución. Peajes. Eh, no. Es que no tengo ni idea. No lo cuentan demasiado bien, quizás. Y si alguna vez intentas mirarlo igual, entiendes lo justito. José María, yo creo que no soy la única que no entiende nada o casi nada de su factura de la luz. Entonces, te he traído una para ver si ya de una vez por todas la entendemos. Y lo primero que quiero saber es si yo pertenezco al mercado libre o al regulado. Bueno, Samantha, esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Porque fíjate, hasta un 70% de los consumidores no saben qué tarifas están pagando. ¿Cuál es la clave para ver en qué mercado estamos? Donde ponga PVPC, eso indica que estás en el mercado regulado, independientemente de la compañía que sea. Cualquier otra denominación del contrato que te ponga en este epígrafe, por decirlo de alguna forma, tarifa feliz, tarifa nocturna, tarifa la mejor que te venga, lo que sea. Cualquier otra denominación es el mercado libre. Eso es mercado libre. Eso es. O sea, siempre que no ponga PVPC es mercado libre. Ponga lo que ponga. Efectivamente. Si es en el mercado regulado, no va a venir un precio del kilovatio hora del último mes. Porque como cambia diariamente y cambia hora a hora, te hacen una media. Esto en el mercado regulado. Pero en el mercado libre sí que te dicen a cuánto te han cobrado el kilovatio hora, bien por la noche, bien por el día o bien de media, dependiendo de la tarifa que tengas. Con ese precio del kilovatio hora ya comparas tú. Por todo lo que me cuentas, es imprescindible entender bien todos los conceptos de la factura para poder comparar y ahorrar. Vamos a ir por partes si quieres. En la parte de la potencia, nosotros tenemos una potencia contratada. Con 4,5 o 4,6 es suficiente. Lo importante es que no te sobre demasiada potencia porque estás pagando el fijo más caro de lo que deberías. Entonces, ¿qué más me está indicando la factura? ¿Qué me están cobrando? Aquí hay un círculo que suele venir en la mayor parte de las facturas, una tarta de distribución, donde se indica dónde va cada euro de lo que estás pagando. Un 75% es exclusivamente el consumo. ¿Esto de peajes qué es? ¿Qué se retribuye con ese peaje fijo? Se retribuye el hecho de que se vaya a trasladar la luz desde la central donde se genera hasta nuestra casa. Esas redes de distribución de alta tensión, todo eso se paga en esos peajes fijos. Mil gracias, José María, porque por fin he entendido la factura. Claro, y ahora sí que me la puedo mirar y puedo decir, a ver qué compañía me conviene más y qué tarifa. Además que sí, no solo fijarse en el último precio, en lo que vas a pagar. Eso es, que es lo que hacemos todos. Eso es. Muchas gracias. La factura de la luz incluye mucho más que el consumo de energía. Y aunque no es fácil, tenemos que leer la factura y entender todos los términos que hay en ella, porque ahí es donde está la clave para ahora.